vos estás para romper el hielo estamos bienvenido y gracias por estar acá estás con este disco de estreno la pregunta es es lo que sentís o es lo que pensás debe ser una conjunción justamente creo que el disco habla un poco de la de lo que se llama oscuro éxtasis y habla un poco de esta esta doble sensación no como una cosa como algo que se supone que es de una sola manera si le das la vuelta tiene la otra cara siempre no el éxtasis y los con los oscuros que tiene y viceversa no y creo que es algo así el sentimiento muchas veces está atravesado por el pensamiento del pensamiento con el sentimiento y no sé cuándo se separan cuando están juntos así que creo que es que es un poco todo ahí un viaje un viaje una vida un recorrido una reconstrucción caja negra todo queda registrado en la memoria te lo pregunto porque se nota eso que hay una búsqueda y de repensarse de mirar un poco para atrás mirar quién es uno y dejarlo para adelante pero también justamente este claro oscuro no la claridad que tenemos por un lado y la oscuridad que tenemos por otra y veo que estuvo esa cabeza pensando mucho o sintiendo mucho también digo si es que es eso es una mezcla y y todo pasa medio en simultáneo uno no sabe pero si está todas las sensaciones no estás de no sé qué sé yo desde la desde la masividad o sentir que la masa puede ser algo que te da calor y te acompaña al mismo tiempo es algo que te puede ahogar o estar en la altura y sentir bueno tengo un punto de vista amplio y estoy parado acá arriba y al mismo tiempo el vértigo que te genera esa altura y esa dualidad creo creo que está ahí ese claro oscuro está todo el tiempo en los también los pensamientos en los sentimientos y creo que la idea era eso creo que el disco tiene las dos cosas costado mucho más claro otra parte un poco más densa ahí hay una vez decir por un lado rompimos el juego por otro lado no le doy igual a los giles y por otra vez no sólo que ustedes piensan que soy digamos como hay un como una declaración de principios de muchos en muchos casos no es decir bueno soy esto digamos no y no lo que ustedes piensan también sí 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 creo que creo que que es una manera uno también no de 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 confirmarse ciertas cosas uno diciéndolas sacándolas para afuera y me y me gusta así en 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 los temas esas esas declaraciones que dejan sentado que estoy sintiendo en ese momento y que es que siento que soy en ese momento creo que en púrpura alguna vez había dicho me gusta contar lo que siento así en 10 años voy a saber lo que pienso a los 20 creo que hay algo de de eso que me gusta bueno voy con esto que es lo que pienso lo que siento en este momento y lo dejo ahí y sé que bueno eso después cuando lo escuche me va a llevar a eso y eso como cómo se plantea a uno a uno le fluye o uno se separa y dice bueno voy a hacer una obra y la quiero hacer de este lugar y se repiensa o es algo que está y es dejarlo salir nada más no yo no pienso mucho previamente en lo que voy a hacer creo que ahí en en el en el en el acto en el cuando estás preparando la la salsa empiezan a aparecer cosas y decís bueno ahora sí no quiero capaz ir por el mismo lugar que uno empieza a buscar quizás otras maneras o a repensar qué está haciendo pero creo que es una cuestión primero más instintiva de que es algo más y de una sensación que que nace más primitiva que después le pongo el pensamiento encima pero yo creo que es que justamente algo que viene también del freestyle capaz a pesar de ser escritor es esto de lo primero lo primero que sale como lo instintivo lo que está en relación al contexto a lo que está sintiendo porque no tenés otra opción porque estás improvisando estás rimando y te viene otra palabra y otra palabra y lo tenés que usar y una sensación te va llevando a la otra y yo creo que confío en esa en esa línea que te va conduciendo una primera sensación combinación con la música y te va llevando y después si me tomo un tiempo para para repensar y ver qué me gusta que no qué quiero terminar de decir no cuánto influye en eso ese viaje al sur blay ahí como ese dueto que está todo el tiempo craneando pensando probando está dios inmerso en en ese mundo digamos sí con con salve eso componemos juntos no es no es simplemente un productor a nivel bueno te grabo te digo que me gusta que no me gusta no es compositor es músico así que con eso con el blay pasamos mucho tiempo juntos es un proceso muy muy compartido y que eso que ya viene desde desde varias varias etapas y creo que le doy mucha importancia o le damos mucha importancia ese proceso juntos y de compartir justamente eso que el proceso donde se crea todo sea compartido sea creativo nutritivo porque al final uno está mucho más tiempo en el proceso que en lo que muestra después o en el resultado que lo larga obviamente que queda no ahí pero pero en uno uno lo que vives es ese proceso así que sí le damos mucho mucho creo que le intento dar mucho valor a eso en la previa hubo un laicet contame ese lugar hermoso que hicieron ahí ese vídeo que bueno también hay un poco mostraba un poco de la previa de lo que se venía si ese la viseta en realidad fue nos fuimos medio de vacaciones con el blay y vacaciones pero también a componer y nos habíamos llevado obviamente todas las cosas de para grabar las cosas del estudio y llegamos a esa casa sin saber cómo cómo era digamos ese lugar donde hicimos el lisset que es ese lugar todo vidriado no sabíamos nada fue medio una casualidad no había más lugar alguien dijo colgamos estábamos por irnos no teníamos lugar todavía y colgamos y bueno y se encontró esa casa se fue que queda este lugar bueno dale vamos parece que está re lindo bueno dale pum caímos terrible cúpula de vidrio ahí y nosotros que locura esto nada tranquilos jodiendo y resulta que nada que tenemos amigos tenemos amigos allá los pibes de trendo los que hicieron el trabajo visual que también estábamos en modo vacaciones en modo ranchar ahí y de pronto dijimos che hay que aprovechar este este coso que apareció acá y y nada no 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 estábamos muy convencidos era como si no si 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 usémoslo pero ahí y de pronto nada armamos el estudio la disposición nosotros pusimos las cosas ahí y vimos unos planetas y dijimos uy esto se ve nada armamos unas versiones armamos ahí todo en el momento no fue como muy eso muy pensado y fue todo en el momento el lugar las canciones de todo dijeron armamos ahí sí todo todo freestyle y dijimos bueno cuáles cuáles hacemos metemos yo tenía ganas de improvisar metemos freestyle en el medio tenemos estos dos temas lo armamos de hecho lo hicimos dijimos bueno después vemos si está bueno no porque no sabemos después vemos qué hacemos ni siquiera que habíamos pensado en cómo subirlo viste fue como todos amigos ahí aprovechemos que tenemos todo y hagámoslo y en el momento se sintió algo hermoso y todo buenísimo y después bueno lo 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 pudimos ver dijimos esto es un gran material pero lo viste y fallaste sí sí porque no no le había puesto expectativa ni lo habíamos planificado demasiado creo que son esas cosas que te que te da lo 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 espontáneo que después tienen mucho más valor cuando lo ves y te y te gusta venimos del del rock no que vos también estás muy inmerso no hay como una forma de producción una forma de hacer música y tu generación y mucho de la escena empezaron a hacer lo que les salía y en el momento una cosa muy punk si querés vomito lo que tengo para decir y eso tiene un valor más allá después de lo que quiera ponerle de producción digo pero pero hay un valor que es el momento lo que tengo ganas ahora sentís eso que hubo como un momento de que había que escupir cosas y decirlas en ese momento y yo creo que sí porque si no no sé yo creo que siempre siempre las hay siempre las hubo y eso van van habiendo distintos distintas maneras o vehículos para hacerlo y creo que sí que se nos dio un poco así a varios y que y que eso hice justamente también se se conjugó vemos que se mezcló con con toda esta nueva cosa del también del rol del productor que empezó a aparecer desde otro lado como no sé de lo que pasó con el visa de un cuarto de alguien rimando alguien ahí de lo que pasó con el pistol un beatbox y alguien alguien rimando como esta cosa de es alguien que tiene algo para escupir y alguien que que de una manera más sencilla si se quiere ya puede agarrarlo ponerlo subirlo como si una cosa que que permite justamente que eso que uno quiere escupir esté todavía ahí caliente fresco y ya ya se pueda llevar algo y no tenga que atravesar todo un proceso en que capaz en el medio se te enfrió se te congeló se te derrite hoy no existe más entonces esa hay algo de esa inmediatez de poder mostrar eso que que largaste no rápido el disco tiene por un lado canciones oscuras por otro lado canciones festivas y también aparece el folclore digo sé que estuviste escuchando mucho atahualpa tuvo que ver esa esa búsqueda por ahí si fue también escuchando allá en el sur atahualpa que que nos nos vamos y el blague agarró la guitarra un tío en el paticito y y le empezó a meter viste que el chabón agarra y se saca cualquier cosa o sea hace lo que quiere y y nada también ahí en ese en ese juego yo me puse a tirar arriba también hubo cosas que quizás probamos en un momento como esas y quedaron ahí de hecho la maqueta se llamaba atahualpa que después no no tiene no tiene nada que ver pero fue esa la el motor inspiración y lo volvimos lo volvimos a encontrar y se conectaba con otra cosa capaz que habíamos hecho y de pronto ahí entendés el proceso propio y como uno va inconscientemente también uniendo las cosas no que te flasheó de atahualpa y cuando escuchaste para que te lleve a un viaje así a a después volcarlo en tu música me pasó primero que no lo había escuchado tanto entonces para lo que es y lo que representa y fue como viste cuando descubrís algo que ya sabías que era una locura pero quizás no le habías puesto tanto el el oído pero viste que ahí está también que sabés que existe pero y lo escuchaste muchas veces por ahí de refilón pero un día te sentás y conectás eso y entendés no eso que entendiste que te que te conectó con él digamos no sé entre él me entró esa interpretación de él le creí mucho y sentí mucho como mucha verdad en lo que en lo que dice en la manera y esa manera calmada que tiene pero que te las clavan en la panza igual y creo que me agarró mucho eso como algo también de alguna manera pareciese simple por cómo lo dice por cómo está por cómo se suena y te te aniquila igual alto pulsa claro de la clava es que hay unos pulsa que tiene que decir ya está o sea si fuese una batalla me voy no vuelvo más y es así y te llega directo viste como ahí es muy rico porque vos decís cómo todo se conecta y en un punto digo mollo con divididos haciendo el arriero con Atahualpa Yupanqui también mollo conectando con esa canción y si no la tengo que grabar vos conectando con Atahualpa pero a su vez conectando con mollo y sumándolo al disco ¿cómo se da eso? ¿cómo fue la conexión con él? ¿cómo llegaste a invitarlo? ¿cómo fue? hermoso bueno a Ricardo lo conocí en el Mastay porque me lo crucé por primera vez allá en 2019 que tuvimos una breve conversación y después me invitaron en pandemia con divididos a esta cosa que mezclamos que yo intervino en sábado y que se subió a las redes pero bueno la comunicación había quedado más ahí por teléfono porque justo bueno eso nos encerramos todos y nada obviamente que siempre es uno de los músicos que tenés en la cabeza siempre sos músico querés grabar con mollo claro claro no hay otro o sea y encima el tema es que diga que sí claro claro y encima una persona increíble y creo que apareció como el tema primero y en un momento eso cayó la ficha fue como conversando uy pará y acá qué onda nada y me tiré ahí a con mucho respeto y la verdad que hermoso que se haya sumado y bueno fue una de las cosas creo que más lindas del disco para mí y de la vida en la música también ese día de grabación fue increíble increíble quiénes son contarnos las otras colaboraciones y cómo las decidiste bueno con Catriel con Cato ya nunca lo decidí siempre viste estamos estamos ahí todo el tiempo en contacto si con Cato es un amigo con el que le perdonaste que te haya abandonado sí no sé si le perdoné pero le dije con un fit está todo bien arreglado lo extraño el tipo así que como lo extraño viste que nos juntamos y hacemos boludeces y entre esas boludeces el también apareció primero primero el tema en general apareció primero los temas nunca pensé previamente el fit viste apareció primero primero el cosito y después quién podía entrar ahí y eso con Cato siempre hacemos cosas muchas veces no las terminamos viste queda como hay algo de esa de esa amistad que hace que capaz colguemos a veces en ciertas cosas y acá bueno eso se concretó y creo que está bueno bueno y si me va a estar lindo también para que vuelva a tocar venía el show claro es el sky de wos tiene que tocar claro y después también tenés una voz femenina que decidiste sumar y por por qué esa decisión y también me imagino que apareció el tema dijiste sella exacto también pedía una voz femenina ese tema el disco ese color y bueno creo que esa instrumental que quedaba para entre cantar y rapiar le calzó le calzó bárbaro así que bueno también y nikki también trabaja con nevlai así que hay también un vínculo cercano ahí hace bastante están así que bueno todo creo que fue bastante natural y qué te parece ella a vos digo no porque todo lo que está logrando la presencia que está teniendo digo tiene una presencia es justamente eso muy fuerte y como que le calza todo claro claro bueno creo que sí que está haciendo cosas cosas muy muy pesadas y muy muy distintas que creo que es algo también bueno esto de esa versatilidad de poder agarrar acá allá y ponerte más rapero y ponerte más lírico y con artistas también muy diversos y creo que a mí siempre me me interesa esa esa diversidad y esa ese lugar de explorar mil universo que creo que es también lo que intenta hacer en mi música entonces creo que bueno que en ella veo eso y claramente se refleja después en los temas en todo lo que sucede y por eso sentí que podía quedar una linda pieza y creo que es importante que haya bueno que los artistas nos estemos animando a probar a jugar y a conectar también que también para mí es raro no como vano raro es mi primer disco con colaboraciones en un material propio y eso y animarse a conectar con otros y ver qué sucede ahí no en esa conexión le pregunté a louta sobre vos y le dije le voy a entrar a vos contame algo y me dijo algo que con lo cual coincido y quiero ver si vos coincidís que se te colocó en el lugar de protesta por ahí del artista que protesta de la canción de protesta y hay una búsqueda más sensible para mí digo si bien tuviste unos hits muy fuerte que tenía una voz marcada muy fuerte pero generalmente vos buceas más por el lado más de la sensibilidad que la protesta o no si creo que al final si si hacemos un balance va mucho más más por ahí la sí sí pero creo creo que tal vez ahí en esa sensibilidad a veces aparece como el enojo por algo o la furia por algo o esa sensibilidad otra vez se transforma en otra cosa mucho más amorosa o otra digamos tiene sus sus matices creo que que sí que todo es es bastante desde el me doy cuenta que termino encarando la música de un lugar bastante como catártico o casi sin darme cuenta digo pero veo que es es un poco lo que lo que me termina saliendo lo que me termina sucediendo lo caro lo caro por ahí y creo que por eso aparecen todos estos matices justamente capaz eso la protesta tiene algo en sí más fuerte y por eso cuando aparece algo se siente que es lo que predomina no pero pero sí creo que es que es una cuestión más más amplia es que está bueno gritar en un show está buenísimo está bueno gritar en general ahí tenés un antecedente que es caravana que bueno no sé qué va a pasar con vos no sé qué vendrá después no que sabemos en qué mundo pero es lo que sí sabemos que es un disco que marcó una generación que fue un disco con una impronta fuertísima fuertísima y que marcó una época yo quiero saber eso es una opinión mía casi nunca doy opinión gracias te libero vos de eso pero lo que quiero preguntarte es si esa presión la tenés a la hora de otro disco decir che metimos un golazo con esto ahora tenemos que hacerlo mejor y redoblar y demás o no está eso sí todos los pensamientos aparecen pero creo que haciendo eso eso se me va porque tampoco eso nunca encaré un trabajo pensando en bueno no hice esto entonces ahora simplemente es natural alguna cosa después voy a hacer otra y en ese hacer natural creo que también y en esos encuentros con el la y esa experiencia esos viajes creo que yo naturalmente yo naturalmente siento una evolución en lo que estamos haciendo que no significa ni mejor ni peor pero es un cambio igual si en mi caso siento que estoy más quizás contento con el trabajo con la terminación son momentos distintos caravana fue un momento una manera también mía de vivir un estado un año loquísimo frenético y después tenemos todo este material que nace desde de cosas encerrado en el cuarto y otras más ya saliendo más fresca pero creo que en ese proceso largo se evolucionó un montón entonces yo ya lo siento ya siento esa evolución en el nuevo material y después lo que pasa afuera es incontrolable uno siempre piensa también en el afuera para mí todo lo que va sucediendo con con la música con lo que me va pasando es una locura y creo que ese fuego está hasta como ahí sirve para todo lo que viene hay un himno de esa época que es canguro contame algo de canguro dónde estabas cómo lo hiciste cómo te sale fue una canción muy fuerte también que marcó una época no sí lo hicimos también ahí con el con el blind estudio en ese momento como hicimos todos que era nos nos juntábamos ya en ese momento estaba estaba con muchas muchas cosas con yendo de un lado para el otro y eso me levantaba a ponerla esos días estaba todo me levantaba caía al estudio era lo primero que hacía pero tarde caía no sé tipo a las siete de la tarde nos juntábamos ahí nos quedábamos en la tarde hasta que sentíamos que terminaba la sesión y no había mucha planificación de nada mucho pensamiento de nada ni siquiera pensábamos sacar un disco ese año después justamente se dio caravana no pero fue fue así y canguro fue una de esas veces no fue ni no fue distinta a otros procesos fue armando pero sí con con esta sensación primitiva de lo que aparece de 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 algo no que me nace y respetar eso que era quiero escupir algo sobre sobre un beat pero quiero quiero rapear quiero estoy con estoy con algo quiero quiero escupir algo fuerte y empezamos a armar me acuerdo que en ese armado de beat empezamos a armar una cosa y pronto salió el beat del principio el tim 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 y nos gustaba pero yo le dije nada que ver habíamos dicho un beat para rapear piola y estamos haciendo esta verga que parece medio canción infantil si medio canción infantil decíamos viste tiene un aire una desacaída aparte era como más más digo la rítmicamente más trap que que rap entonces lo dejamos ahí un costado y armamos un beat para rapear piola y armamos ese beat viste que no tiene muchos elementos y va bastante al bastante al hueso y el primer freestyle que me tiró patada de cangur entré así fue si escuchas la maqueta tiene muchas cosas que que están ahí no después acomodé reescribí todo pero como que había mucho algo eso que te digo que de esa sensación que se tiró y quedó ahí y de pronto nos quedó el otro beat colgado no sé esas cosas medio cohete que uno dice para peguemos esto acá pero no tiene nada que ver ni por pegarlo acá bueno ahí vamos y de pronto a mí me vino la sensación dije bueno si voy a pegar estas dos cosas me vino la sensación de dos como personajes no dos dos sensaciones distintas y en la primera parte dije bueno como no me sentía tan representado por ese beat no era lo que dije voy a interpretar una especie de personaje acá y ahí surgió como el concepto algún día quiero escuchar esa maqueta sí creo que están por ahí están por ahí debe haber cosas ahí ocultas no muy lindas hay lindas cosas aparte de las maquetas eso siempre tienen como como esa esencia ese espíritu que está bueno las escuchas y es lindo quiero ir a la prehistoria de freestyler digamos para que me regales un par de fotos una tiene que ver con ese pibe que va al skatepark de Núñez y arranca al que llega al quinto escalón digo esa previa a ningún título digamos hacerlo y aprender y a mejorar no sé una foto de esa época que te viene a la mente esa época creo bueno los pibes mis amigos todos así cayendo creo que una de las que me quedo bastante marcada que fue la primera vez que gané una competencia con hay mil imágenes no pero una que nos acordamos bastante la primera vez que gané con micrófono una competencia que fuimos un mensaje a los 14 15 en Granburg se llamaba la jam del fin del mundo que me acuerdo que aparte nos estallamos siempre con los pibes porque íbamos como a la no sé era como a las 3 de la mañana la competencia y en un momento la competencia ya estábamos medio en pedo medio cansados pasados de rosca y yo entre ronda y ronda me dormía me decían eh vos tenés que competir ahí cabezas eh vos si todo y arrancaba de pronto me subía y pa pa enchufadísimo y nada fue 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 esa fue una linda competencia gané esa vez y me acuerdo de volver todos felices en el tren con una copa que había aparte de premio que era una copa de plástico ahí que pero era así hermosa y volviendo dormido en el tren con la copa ahí si vos despertate festejar claro de nada de flaco no trajita y hermoso hermoso recuerdo de eso de volver así aferrado al trofeo la otra foto es la de red bull no cuando ganas la de acá eh bueno perdón cuál de qué te acordás lo primero de este show ahí también ese el el festejar todo el luna park tallado y los me acuerdo de ganar y los pibes ahí abajo amigos que ya habían corrido desde no sé dónde atrás diciendo de mi amigo mi amigo habían saltado la valla y estaban todos abajo del escenario gritando mi amigo y nada y ese ese flash de nada sucedió esto que no sé desde desde muy chicos veíamos o compartíamos o playábamos de pronto estaba sucediendo ahí así que esa es la 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 primera imagen que que se me viene qué batalla elegís de esa y con con papo sí 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 nada una locura también gran gran momento de quiebre también creo la volvés a ver cada tanto esa la volví a ver hace poco en general no me gusta mucho verme de hecho me pasa que eso veo veo cosas mías y sobre todo en el freestyle y y me chocan porque hay hay cosas que ya no pienso o no diría pero ni y pero te están filmando diciendo lo primero que se te pasa por la cabeza de que tengo 14 años hasta ahora me filmaron improvisando donde y encima tomaron un montón de relevancia no entonces tenés como esos registros de los que no podés escapar porque están ahí tienen importancia obviamente que que hay un montón de cosas que que me gustan también de eso pero bueno es que pone en contexto también sí claro otros años otra edad obvio hoy harías otra cosa calculo hoy haría otra cosa no no igual es eso es el primer choque pero bueno obviamente también cada tanto me gusta me gusta verme ahí decir ah mira la final del quinto la final del quinto de toque al final final digamos esa 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 ese ese también es una que tengo como un un recuerdo importante bueno esa batalla con con de toque salir ahí en primera ronda pensando que no no me acordaba ni cómo competir con micrófono en ese momento no competí hace un montón y el invitado especial era era de toque que nos enteramos 10 minutos antes de que arranque el evento éramos todos los pibes del quinto y 10 minutos antes del evento dicen había un invitado especial que todos decíamos quién será será no sé quién y de pronto 10 minutos antes del evento baja de toque así aparece de toque yo no lo conocía en ese momento nunca lo hubiera visto no en esa final de quinto te aparece deto ahí se te achica todo que por eso yo clasifique a parte medio como a lo último no era no era conocido en ese momento al nivel de muchos otros que ya estaban más instalados en el quinto escalón y apareció el deto ahí bajando y dije uy qué feo que te toque con toque y a los 5 minutos viene bueno primera batalla vos de toque frijo yo ya me imaginé che loco muchachos perdí en primera ronda pero fue con de toque viste contándole a la gente che ma perdí y salí y creo que eso me sirvió el sentir que no tenía nada nada que perder y ahí así que esa también es una de las de las que recuerdo como más más importantes y bueno ganarle ganarle al deto en ese momento fue un impulso terrible me acuerdo que también bajé al camarín y me agarró de esto y me dijo ahora gana la competencia si no me vas a hacer quedar como el horto y ahí nos conocimos y hemos tenido revanchas hay una foto que es vos filmando las vegas la película que hiciste como actor y teniendo que ir a la primera final internacional llegando al aeropuerto solo porque estabas filmando y llegabas más tarde y yendo a la boca del lobo a un asesino en la primera final internacional si si era medio inconsciente en ese momento de lo que era un internacional de que iba a representar argentina como no 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 sabía ni cómo era esa experiencia de hecho yo no veía internacionales en ese momento eso era un común circuito que no no veía tantas batallas medio que veía lo que competía y a los que conocía y más de argentina pero porque eso porque sentía esa cercanía yo también empecé a rapear y cuando eso no las batallas no no se veían tanto y como que me quedó un poco eso y cuando entré en el circuito internacional dije ah para yo voy a estar acá acá están todos estos tipos que no sabía bien quién eran si los había escuchado nombrar pero vos sabés que vas a competir con tal y tenía la película en el medio y fue lindo bueno ser la película fue 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 muy lindo y me acuerdo en el en en ciertos cuando ya estábamos cerca de las fechas estos intervalos de practicar de fristalear ahí con los técnicos con los actores todos viste anotando palabras en un papel y yo rimando ahí cuando terminábamos la jornada así que era ese actor y entrenabas en los descansos claro un un equipazo de entrenamiento ahí y después si fui más tarde que todo llegué como siempre se lleva como una semana antes en ese momento llegué dos días antes me di a ir a los chapazos y a competir después tuviste revancha cuando con el campeonato y ahí que te acordás que que es lo primero que te viene la pasé mal la pasé mal creo que en ese momento en la internacional de argentina eso tenía como la sensación de que era era lo que tenía que pasar era que yo gane porque era local era la revancha era el momento para que suceda viste el campeonato internacional y esas expresiones que digo lo veo un tiempo después y digo lo podría haber encargado de otra manera y después digo no no podía no podría se ve que no pero pero fue como sí como más sufrido que otros ese año en otras competencias había estado mucho más suelto más divertido pero me acuerdo que esa eso era como ocupaba más un lugar en mi cabeza de depresión que de otra cosa así que fue como también me dio a los chapazos no fue un disfrute así sí obvio uno lo disfruta después lo puede pensar y y y ver las cosas piolas que tuvo obviamente que son un montón pero en ese momento fue fue ahí una cosa más de bueno vamos pum ¿y por qué ganaste? porque tenía que pasar no hay algo de de la energía del recorrido creo que también tenía medio ese el cuentito del camino del héroe bueno medio esa de esa cosa de rocky perdido y rocky va por la revancha desde que la plaza que no 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 vas a servir en una internacional ir el internacional llegar lejos perder la final con un mexicano que era local con asesino y ya veías el cartel de la internacional 2018 y estaba asesino todo malo ahí gigante y yo ahí me faltaba la viste la espada y creo que había algo ahí de esa de salir también y en argentina esa esa mística que acompañó tuvo y bueno y toda esa gente ahí fue un flash esa energía una experiencia loca ¿Extrañas? algo sí pero viste que uno siempre cuando deja como que solo después viste extraña viéndolas un lugar viste nunca te acordás cómo es todo y todo lo que te pasaba hay algo claramente lo bueno de ahí lo extraño sí por momentos no pero tampoco es está ahí que se yo es algo que pero pensás volver a las batallas en algún momento no no creo que así como volver a las batallas pero porque creo que es una etapa que le dediqué bastante tiempo y y que creo que que en la etapa que estoy ahora siento que relacionada a la música y otras cosas puedo desarrollar mucho más mi persona y mi artista digamos por decirlo de alguna manera como en muchas más fases que en la batalla que quizás yo cumplía un rol más puntual y era de de choque ¿no? era como eh solo un un rol mío y nada, eso es algo que hice mucho tiempo me trae adrenalina me me sigue gustando me me interesa entonces qué sé yo en algún momento viste eso capaz pica el pica y aparece en algo acabé de escuchar el ruido de los corazones rompiéndose y ahora de repente como para como que se claro, claro dejémoslo ahí entonces por ahí pica y algo algo puede ser algo puede ser nunca a mí no me gusta cerrar ninguna una puerta de nada porque no es lo que voy lo que voy sintiendo siempre lo hice por por ganas y por entonces no voy a especular mucho eh ahí también cuando hablás así del pasado y quiénes son ahora también uno se pone a pensar no sé el equipo que era Papo, Trueno y vos juntar a esa gente hoy es imposible digo claro en el sentido ¿no? de todo lo que pasó después ¿no? como que fueron dos años, tres años pero una vida sí yo no lo veo imposible igual mira pero pero porque creo que hay algo de no estoy diciendo lo que estoy pensando lo que digo que hay que hay hay algo de lo que pasó y de lo que pasa que se dio mucho por un espíritu de eso un espíritu propio de 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 gana de también de representar la casaca de 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 sentido de de pertenencia de hay algo que que como siento que a veces es más grande que las circunstancias y cuando 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 todos están yendo para el mismo lado se puede volver a conectar hay que ver de qué forma dónde cómo que las cosas cambian y varían ¿no? pero pero siento que que hay algo de espiritual que se mantiene ahí de todos que que no se va hay algo que no se va viste sigue conectando de alguna manera hay que esperar a que los planetas se alinean exactamente eh ahí me interesa tu opinión acerca de bueno de verlo ahora de ver toda la explosión de todos esos pibitos de la plaza que se conocían de guachines de chiquito y de repente hoy son nombres ya no de Argentina sino a nivel regional cada uno con su carrera artística con su impronta con su estilo ¿qué mirada tenés de toda esa explosión? también no tengo una mirada muy clara sí que que es un flag o sea que es una locura lo que va sí uno siempre tiene una mirada ¿no? pero me sorprende ya desde hace años como eso como se instaló como de pronto es como el el fútbol en el patio del recreo está el freestyle metido en en todos lados y es y está bueno creo que 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 alimenta algo 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 piola cuando se lleva para para un buen lugar y nada creo que que era algo que muchos muchos soñaban o veían ¿no? como la expansión de esa cultura de algo para decir del poder de expresarse del poder eh nada así que creo que está buenísimo que sucede creo que hay mucho camino ¿no? y a nivel artístico musical digamos de de toda la escena argentina de cómo estos nombres propios que fueron apareciendo y que están de alguna manera copando nada latinoamericanos que no se es loco bueno justamente uniendo las dos cosas es muy loco no se estar con él otra vez estuve en España encontrarme al duco y a clancito y estar tirando un freestyle ahí en Madrid y eso es un delirio ¿no? como más allá de analizarlo como escena musical digo más personalmente a mí me toca conocer a esa gente de los 14 años hacer la cuenta no sé eso nos conocemos hace nueve años estábamos todos en la misma sin pensar absolutamente nada hacia futuro era todo ahí lo que sucedía ahí había otros más futuristas ¿no? más futurologos en mi caso era como todo ahí y de pronto encontrarnos podemos vernos y ver que toda esa gente que la está rompiendo en todo lado por todo el mundo que se van a a eso a cualquier lugar y son son tipo figuras de ahí la gente se desvive por una banda de los pibes es loquísimo y bueno está bueno cada tanto encontrarse y sentir ¿no? como como eso se une y cuando se une toma una fuerza distinta después bueno hay hay de todo musicalmente cosas que me se van más otras con las que no comparto tanto pero pero sí me me gusta esa energía que hay de de como ir a por todo eh y conectar con un montón de personas que me parece lo importante ¿no? eh eso generar esas emociones eh no te voy a preguntar de la sesión lo voy a dejar por más adelante porque te acabo de preguntar de la batalla no te quiero meter dos presiones a la vez eh pero quiero traer un recuerdo cuando Louta estuvo sentado acá hablando de gente de la escena gente con la cual compartís eh contó dos anécdotas una es cuando se conocen de chiquitos que uno no era Louta y el otro no era vos sino que eran Valentín y Jaime y como eso después se reencuentran pero bueno quiero tu versión de eso de de conocerlo en una clase de actuación y después reencontrarse ya con nombres propios digamos ¿no? también muy bueno o sea caer clase de actuación primera clase bueno improvisación pasas paso este personaje Jaime improvisamos un estallo me acuerdo estuvo muy bien muy divertido y nos vamos eso caminando a la parada del Bundy y esa conversación fue muy graciosa fue eso como ¿qué haces vos? y él no, yo soy DJ y yo pero no, pero ¿qué haces? ¿viste? ¿de qué laburar? claro pero por el lo tuyo era más triste yo improviso en ese momento nadie improvisaba por lo menos la gente laburaba por lo menos yo últimamente va acá sí eso y él y esto y bueno y actúo y vos que yo hago freestyle no sé qué y de pronto ¿viste cómo es Jaime? arrancó y se puso a tirar un beat ahí y freestyleamos y fue como nada, quedó eso ahí nos vimos un par de veces más y después bueno yo él se fue de ahí de ese lugar yo lo tenía me acuerdo en Facebook y no había relacionado nunca después cuando aparece Louta que él aparece con su primer disco que Louta era era Jaime ¿viste? y yo a veces le he tirado un mensaje a Jaime pero ni idea no sabía en cuál estaba Sí, cómo andalo el DJ claro ¿qué onda eso de la música? eh pero nada después en un momento hago esa conexión y nos volvimos a ver y fue muy lindo como que nada conectamos también Zarpado con Jaime se convirtió en un amigo y además fue participó en la producción de ese arranque de tanto Púrpura como Andrómeda que produjo Louta con Nico Cotton así que compartimos un montón todo ese arranque fue hermoso y él también le daba mucha bola a la a la interpretación a cómo decir en ese momento me acuerdo cuando dice Púrpura eso lo tenía Jaime atrás del vídeo haciéndome así para que volvete loco ¿viste? y yo tirando a cara de perro así que... es muy teatral él ¿no? y tiene mucha carga quiero tu versión de los hechos del encuentro con Charly García y Caetano Veloso que él cuenta que van en el viaje y vos discutiéndoles si paraban a comprar el chino o no y si yo de pronto estaba en el auto y empecé a pensar ¿qué onda esta cena? o sea no sé bien qué va a pasar ¿viste? nos había invitado Juan Pizarín un genio y eso sabíamos que estaba que estaba Caetano yo de pronto estoy yendo ¿viste? y me veo y digo ¡uh! estoy en jogging tengo jajaja no no sé eh no no estamos llevando nada ¿viste? estamos vamos a tocar el timbre ahí y si le digo compremos algo tenemos que o sea algo hay que llevar ¿no? nos vamos a caer así de manos vacías mal educados y Jaime no no es que no vamos a comprar un vino del chino bol bueno al final tenía razón él obviamente nada gente muy muy piola llegamos ahí y obviamente era había había de todo ¿no? hacía falta el vino del chino eh y eso y entramos y estaba Charlie ahí además de Caetano fue un flash ver ese chabón una luz ahí eh nada son esas experiencias que 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 te marcan que te dicen ah ok es por acá viste como eh y bueno después también charlar un poco con Caetano y también Caetano eh eso ver la la persona que es de lo generoso que es lo eso es un delirio bueno nada Charlie poniendo la mano así uno llora y llorar era un delirio eh y encima nada después nos metimos Jaime se canta unas cosas yo me tiro un freestyle eh bueno y Juampi sorry otro otro ídolo mío total Juampi hizo jueguitos Otro ídolo. Claro, vos sos muy gallina, ¿o no? Sí. O sea, ¿con Gallardo tenés nivel amor o no? Sí, la verdad que sí. Sí, sí, el muñeco. Es otro, otro de los que está ahí. No, no, no me lo crucé nunca. Y a Juan Pihuana en la selección de... la selección también, aparte, a full. Y el momento feliz de tu vida, me imagino que habrá sido esa final de Madrid o... Estaba ganando la Internacional. Ah, es verdad. El día que... De hecho, se atrasó la final Internacional de Red Bull porque estaba el River Boca y me acuerdo que fue horrible la noticia porque, primero que yo quería ver esa final, y además atrasaron la competencia y fue a las 12 del mediodía la final de Red Bull. Yo no me levantaba nunca. O sea, nunca competí a las en medio, era rarísimo. Las competencias son de noche, qué sé yo. A la tarde, a la tarde-noche, te tomás algo. Era como, sin malo, nervio todo, que me como, no sé qué, una tostada y salgo ahí a... Pero me acuerdo que vi el partido después, o sea, salí de ahí y nos fuimos todos medio a festejar a mi casa. Pusimos el partido, el River Boca y yo no entendía nada. Yo estaba en un estado de adrenalina éxtasis, que yo como que veía la pantalla, pero no... no entendía lo que lo que estaba sucediendo. O sea, todos locos, extasiados ahí, ya dale campeón de que había ganado y después dale campeón de vuelta y yo... Mátenme, no entiendo. Creo que no hay nivel de éxtasis en un ser humano probado. La ciencia no es curioso. Así que básicamente no lo viví ese día, lo único como ahí borroso. Otro de los encuentros que tuviste tiene que ver con una historia que fue Luz Delito, por un lado, ese sample que tomás de Luz Delito, lo escucha el indio, el indio te manda un mensaje, te manda aquel libro y después tenés un encuentro con él. ¿Cómo fue ese encuentro para vos que lo respetás y lo querés mucho, diga, no? Y eso, bueno, otra. Otro momento de... así de pico, de locura. Imagínate, vas yendo a un auto, tocas el timbre y Dios te atiende el portero eléctrico. Tipo... Nada, una locura. Y... qué sé yo, fue también hermoso, nada. Fuimos a la casa, estaba él muy tranquilo, comido unas birras y... no me gusta mucho en general detallar sobre... Ah, sí, se entiende. Igual lo vio más a la sensación. No, a la sensación, obvio. Él igual es tan... tan capo que me dice, vos si querés contarlo. Sí, sí. eh... Pero también, viste, es loco ver... ver esas personas, lo que significan para uno y representan para... muchísima gente, digo, más allá de lo que sucede a mí, lo que generan en tantos. eh... y después verlos ahí más a la mano y... y sentir esa generosidad también de... de su parte. eh... nada, fue... bueno, escuchamos cosas, viste, fue... también muy como emocionante y... impactante, y más en ese momento mío, como de estar... bueno, primer disco, haber hecho algo en relación a... a... a una canción de... de los redondos y... y que... yo siempre... esas cosas me generan mucha duda, porque... como le tengo mucho respeto, eh... no... es como uno siente que puede arruinar algo, algo de eso, eh... eh... y... y... y después recibir ese... ese aval fue como... uff... bueno... algo... A vos la música, ¿qué te genera? Te genera... eh... por las letras, la lírica, la música, eh... todo su personaje, digamos, de... 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 de su trayectoria, ¿qué es lo que más te conmueve? O sea... sí... yo creo que es... eh... que es... un... un poco todo, pero es algo como... ya en el... es como una fibra, viste, que... que toca, como en el... en el... en ese... en esa voz, creo, en ese... en ese decir, que es... eh... como... eso, es eso, es el... a mí... lo que me... atrapa más de las cosas es... es cuando te toca una... una fibra, viste, más allá de cualquier análisis que podés hacer, como que lo... lo mido por... por eso, porque... y... y... cosas que... que te generen desde... ganas de llorar así, hasta un éxtasis irrefrenable, hasta una gana de romper... hasta... eh... son pocas, con las cosas que a uno le... le suelen suceder, capaz, bueno, varían por época, pero hay... pero... pero cuando... cuando algo lo sentís así, es muy loco, escuchar las maquetas ahí, se pone la piel... de gallina, querés llorar... no sé, y yo... yo mido mucho por eso, más allá después de... de... de cualquier análisis que se puede hacer, porque bueno, incluso eso, uno dice... las letras son súper... eh... complejas, digo... eh... pero... y eso está... está increíble, pero digo, son súper complejas, pero te pegan igual y... y... mi admiración, o mi... ¿soñaste con invitarlo a tu disco? Sí. ¿No te animaste? No. Es mucho, jajaja, no sé si podría soportar. Bueno, por ahí te invita a él. Ojalá, nada, qué sé yo, es... es... es mucho, no lo... eso, sí, sí. Pero bueno... Pero obviamente que aparece, que el pensamiento de los... las locuras esas aparecen. ¿Tenés un tema para él? No, no me animo... no... no me animaría a tener un tema para él. Habría que crear algo. Eh... Yo creo que eso sería muy esperado. Y otra de las cosas esperadas, es lo que te decía antes. Hay mucha gente que espera tu sesión con Visa Rap. Eh... ¿Vas a ir esperando a la gente? ¿Tenés ganas en algún momento? ¿Dejá la puerta abierta? Yo... yo... No, la puerta está. Con Visa... Eh... Con Visa hablamos y... 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 y estamos ahí. Eh... playando... un poco. Pero... es difícil. A ver... es difícil entre los... me parece entre los... tiempos de... ah, igual yo... yo creo que sea... qué sé yo, es una cuestión de... de sentir cuando... cuando es... el momento... de... de hacerlo. eh... no... no me gusta, viste... esa cuestión de... de hacer por hacer. Yo creo que... eh... que por eso... cuando... pero... cuando nos encontramos... está... está bueno... está buenísimo... y... 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 también... al Visa lo conozco... hace muchísimo... eso pensaba hace un tiempo... también... me acuerdo de los... 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 bizarrapos... los primeros videos bizarros de él... entonces estoy... claro... los combos locos... que estoy yo... vestido de heladero... yo no le doy el gusto... viste... haciendo eso... los cuernos de la Joaquita... todo eso... todo lo... lo del Visa ahí... de... de... de historia compartida... que pasa con varios... eh... es una cuestión que... que... también me atrae a la hora de... de hacer algo, ¿no? como... ¿dónde está... esa conexión? eh... entonces... con Visa siempre me pasa... me pasa eso... y... bueno... eso después... también coincidimos... en un montón de otras cosas... eh... sí que yo creo que también... así como... lo de la batalla... puede aparecer... eh... o sea... tiene que suceder... en algún momento... y estaría... estaría muy bien... estaría bien... no... no hago promesas... para no romperlas... pero... pero yo creo que... que es algo que... que está ahí... el Visa está sonriendo... en este momento... el Visa siempre... sonría... eh... tengo la caja... aquí... que tenemos para regalarte... ah... el anillo... linda... de... el 800... Don Roach... de plata... y... y... y ahora te voy a mostrar algo... que es... eh... un video que... cuando lo vi... soy Valentín... tengo 12 años... estudio percusión... y batería... ya sabía... ya sabía... como... o sea... que le dirías a ese pibe... gracioso... y nada... mirá si la cago... le digo algo... le digo algo... le arruino la cabeza... porque él quería ser baterista... en ese momento... sí... eh... y era... era por ahí... pero creo que... todo... obviamente... lleva... le digo... tocando... siendo... baterista... tuve una banda... en esa banda fui a tocar... conecté con la música... eh... mis primeras letras... las escribí... en relación a... a... a la... a los... Tachelli... que era la banda... primera que tuve... eh... así que ahí... me ha aparecido... todo una cosa... que... después... después ha aparecido... el cristal... y creo que... todo tiene que ver con todo... la... la... así que... eh... creo que... más allá de que no haya sido la batería... digo... estaba bastante conectado... con... con algo de eso... bueno... a tu mamá le hiciste una canción... en un punto... eh... a tu papá... que le dirías... porque... te miraba mal... hiciste un montón de cosas... hay una frase que me gusta mucho... que... nunca es tarde para buscar la libertad... digamos... pero... eh... a tu viejo... que... que le dirías... no sé si hay algo... 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 que le podría decir... porque creo que... que también... creo que... en... 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 en varias de mis canciones... digo... siendo más... objetivo... digo... más explícito... menos explícito... eh... y están... en... en... estuvieron siempre muy... eh... cerca... digamos... y... en un montón de procesos... y con mi viejo... hemos hecho temas juntos también... eh... hemos tocado... compartido escenarios... así que creo que... que... más allá de una... una cosa que... que se pueda decir... es... como también... un agradecimiento... siempre enorme... bueno... ver eso es... es hermoso... así que... creo que... gracias... es lo... lo único que ahora se me ocurre para... para decir... Si vamos a la caja negra de tu día... ¿cuál es el click que te convierte en Woz? eh... creo que no lo hice todavía... eh... creo que no lo hice... eh... ya veremos... creo que hay... como... como viste cuando... es esa misma sensación... que... que uno tiene con las canciones... que te dicen... bueno... ay... te apareció en un día la letra... no... o sea... desde que nací... que estoy acumulando... experiencias... e información... que me va pasando... para que hoy... este día... eh... aparezca esta letra acá... en... si... en un día digamos... pero... digo... lo mismo... creo que estaría mintiendo... si digo que hay un momento... que... que me convierten... en lo que soy... nos tocó acá... estuvo el presidente de la nación acá... sé que Cristina en un momento... también nombró... y otros políticos también te nombraron... ¿qué te pasa cuando... gente de... de ese tipo de ámbito ya... a nivel... un presidente... que te nombre... eh... ¿qué te pasa vos con eso... cuando ves algo así? o te enterás de algo así... en principio me genera... una... una... una adrenalina... una emoción ahí... eh... eh... y después... lo converso... jajaja... no... es... también... es... es... es un poco más de... de esta... son cosas que eso... como te digo... a mí me cuesta analizar... como... ¿qué me pasa? la verdad no sé... son como muchas cosas... a veces... como que... intento buscar una respuesta... a muchas preguntas que se me hacen... y de pronto me doy cuenta... estoy respondiendo... porque se supone que hay que responder... pero la verdad no sé... porque... son tantas las cosas... si uno va y viene... ya... eh... pero... pero... creo que también es un poco... el conjunto de todas esas cosas... como... lo que pasó con Cristina... esto con el Indio... esto con... bueno... todo ese conjunto de cosas... a ver... en un momento te aparecen... y dices... uh... mirá... mirá vos... hasta... dónde... fueron llegando... esto que hice... sin... sin pensar demasiado... en todo... así como lo fui haciendo... sin pensar demasiado... ahora tampoco... intento... eh... pensar pienso... pero digo... intento no... 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 terminar de darle una conclusión... en especial... a lo que me pasa... viste... porque es como... son muchas cosas... bueno... es más lo que sentís... que lo que pensás entonces... me parece que es eso... me parece que sí... qué te preguntarías... eh... cuánto tiempo tardé... en... pensar qué responder... cuando vos me preguntes esto... porque... no hice la tarea... muchas gracias a vos... gracias a vos... un placer... gracias... aus... sí... etc... me... me... pegados... te dr redemption... Gracias por ver el video